La lucha por el establecimiento de un convenio digno, ese es el principal motivo por el que el sector de la limpieza de los centros sanitarios se ha manifestado ante la Dirección Territorial de Alicante de la Consellería de Sanidad. Desde la pandemia no hemos obtenido ninguna subida, el convenio terminó en diciembre del 2020, estamos intentando que nos suban ya no lo que ha subido el IPC, sino una media, una equiparación salarial con los hombres y la patronal lo máximo que nos ofrece es un medio punto cada año durante seis años. Los principales sindicatos que se encontraban en la manifestación, entre los que figuraba la Unión General de Trabajadores y Comisiones Obreras, criticaron duramente la propuesta de la patronal, calificándola de vergonzosa. Por otra parte, los principales representantes de los trabajadores, así como los mismos trabajadores, alegaron esas mejoras tan necesarias para un sector que ha estado enfrente y que ha luchado para combatir la pandemia y la crisis de la COVID-19. 3.000 personas solo en la provincia de Alicante son las afectadas por esta situación en el ámbito laboral sanitario. Que se reconozca el sector de la limpieza sanitaria, que somos los grandes olvidados, un servicio esencial que ha estado en primera línea de batalla en la pandemia, que hemos sido parte de la solución, que hemos estado conteniendo el virus y que tanto la Consellería como las patronales se han olvidado de nosotros. Los sindicatos no descartan realizar otras movilizaciones, así como secundar una huelga con el objetivo de obtener esas mejoras laborales. Estamos abiertos a todo tipo de posibilidades, todo tipo de concentraciones, movilizaciones, incluso la huelga, si la patronal no recapacita y resuelve este convenio, dignificando el sector, que es lo que reivindicamos. Los y las trabajadoras de limpieza de los centros sanitarios denuncian que sus condiciones laborales se han agravado con motivo de la pandemia, por lo que buscan un refuerzo de sus plantillas y una equiparación salarial adecuada a su nivel de trabajo.